Tenemos reacciones a esta hora de la mañana sobre este tema con nuestro compañero Edi Quintero. Edi. Muchísimas gracias, Jackie Aldo, amigos telespectadores de hoy mismo primera edición en compañía del abogado Gustavo Solórzano, gerente de asesoría legal del COEP. Es pertinente esta autoconvocatoria anunciada por el Partido Salvador de Honduras, acuerpada por el Partido Nacional y de la que todavía no se tiene una certeza que apoye el Partido Liberal, abogado, está enmarcada en ley, un gusto saludarle. Mire, tenemos más de 50 días que el Congreso Nacional ha estado inactivo, esto pues lo único que genera o estamos dentro con una bomba de tiempo en realidad dentro de este poder del Estado y es necesario que el Congreso comience a sesionar. Hay un montón de temas distintos a lo que es la elección del fiscal general y fiscal general adjunto que deben de ser tratados dentro del Congreso Nacional y en este caso si la oposición se pone de acuerdo pues perfectamente lo pueden hacer de conformidad con lo que se establece el artículo 190 en donde más de la mitad de los diputados perfectamente pueden convocar. Aquí entramos en una situación también algo compleja, Edi, ¿por qué? Porque pueden convocar, se van a reunir pero van a necesitar quien preside, quien dirige y en este caso pues si el Partido Salvador de Honduras que tiene también dos vicepresidentas en la Junta Directiva, perfectamente ellas podrían asumir este rol. Pero esto y hay que verlo también de manera objetiva podría generar mayor conflictividad dentro del Congreso. Lo mejor es y el llamado a la Junta Directiva actual es que haga las convocatorias pertinentes para que puedan sesionar sobre los distintos puntos que se están tratando. Algo que no se ha dicho es que el próximo martes 31 de octubre pues finaliza el periodo de sesiones ordinarias del Congreso Nacional y entraríamos para el primero de noviembre únicamente con las sesiones extraordinarias y bueno, ante ello pues el llamado para que puedan convocar de inmediato y que puedan entonces extender el periodo de sesiones del Congreso Nacional porque de lo contrario tendremos un Congreso inactivo de aquí hasta lo que es el próximo año. Así que el llamado respetuoso para los miembros de la Junta Directiva. Hay un montón de temas que el país está demandando, además de que ustedes como funcionarios legislativos en este momento reciben un sueldo de lo que son todos los hondureños y deben de corresponder también a ese salario y responsabilidad. Brevemente hay un riesgo al Estado de Derecho de continuar en esta situación. Algunos advierten que podría esto dar pie eventualmente a una disolución del Congreso, que ese es el intento del Partido Oficialista. ¿Cómo lo ven desde el sector privado? Quien intente dar una disolución al Congreso Nacional estaría francamente ante un golpe de Estado, también ante el delito de traición a la patria. No debería de ser ni hablar de ese tema tan siquiera. El Congreso Nacional está compuesto por distintas fuerzas políticas en ese momento que tienen que ponerse de acuerdo y ese fue el mandato que le dio el poder del pueblo, en este caso a todos los diputados, de tener que llegar a acuerdos. El problema es que no han podido tener sesiones, no se están reuniendo y al no reunirse, al no colocar también en realidad sus metas, sus objetivos en una mesa y poner al pueblo hondureño de primero, no van a poder alcanzar los acuerdos necesarios. Pero es urgente que el presidente del Congreso Nacional llame a los representantes de las distintas bancadas, que no busque la separación porque ya le demostraron que no se van a separar, de que están unidos cada una de las bancadas, entonces necesitamos un diálogo más abierto. Perfecto. Abogado, voy concluyendo con esto. Entiendo que ya un plano un poco más personal ha tenido avances en ese trabajo que ha venido realizando, un proceso gremial de cara a las próximas elecciones en el Colegio de Abogados. Bueno, gracias por preguntar, Edi. Efectivamente nosotros hemos venido trabajando, buscando la presidencia del Colegio de Abogados. Y vamos muy bien. Este fin de semana continuamos con las visitas que estamos desarrollando. La gente está confiando en las propuestas que estamos presentando, sobre todo porque son propuestas que pueden llegar a ser desarrollables. Pero lo más importante, y así hay que ver el Colegio de Abogados de Honduras, es una institución que debe representar jurídicamente a toda la sociedad hondureña. Y este tipo de temas, como los cuales conversábamos con usted, son temas que deberían también estar siendo abordados desde el Colegio de Abogados con posicionamientos objetivos y que nos permitan a toda la sociedad tener claridad sobre lo que puede llegar a ocurrir, señalando también los distintos riesgos. Hablamos de riesgos incluso en cuanto al tema del Estado de Derecho. Y los abogados debemos de ser los primeros guardianes, los primeros defensores de lo que es el Estado de Derecho en el país. ¿Puntualmente tiene ya conformada una planilla? Estamos en ello, estamos trabajando, tratando de tener una integración a nivel nacional. Continuamos por eso visitando los distintos capítulos para poder hacer esa conformación, tanto en el Tribunal de Honor como a nivel de la planilla nacional. Y estamos integrando las planillas locales en los 27 capítulos. Gracias al abogado Gustavo Solorza, no gerente de asesoría legal del COEP. Regreso al estudio. ¡Gracias por ver el video!